Así es como luce la prolongación de Boulevard Aeropuerto. Esta vía es la entrada para las personas que viven en los conjuntos habitacionales de los sauces del municipio de Toluca. La vialidad está muy dañada por los enormes baches que se han hecho desde hace varios años. Los vecinos dicen estar hartos de la situación, ya que por esta vía circulan diariamente cientos de automóviles. Desde que empezó el fraccionamiento, no hacen caso. ¿Qué otra cosa podríamos hacer si no nos hacen caso? La dinámica de la zona implica que en las horas pico la carga vehicular sea intensa, ya que muchas personas utilizan estos conjuntos urbanos como dormitorios. Esto y los baches provocan que los cuatro carriles de esta vía se transformen en dos, lo que genera un gran caos vial. Esto es una burla para los que vivimos aquí, soportar esto, acaban de pasar votaciones y ahí sí piden su voto. Y vea, hay un saludito para la doctora que se acuerde de nosotros. El estado de esta importante arteria, además de molestias, provoca afectaciones a los vehículos. Va uno al día y luego se amuelan las llantas y la verdad sí, sí, nos gustaría que se diera cuenta, más que nada los gobiernos, sea municipal, estatal, para que tengan un recorrido más que nada en las orillas, en todas las avenidas. Los usuarios de esta vía piden que la autoridad municipal solucione finalmente este problema de manera definitiva, ya que desde hace varios años los parches que se le han hecho no han servido de nada, por el contrario, los baches son cada vez más grandes y no se atiende el problema de fondo. Camarógrafo Oscar Rosas, Manuel Prado, Noticieros Televisa. Camarógrafo Oscar Rosas.